Buenos días mi gente, estamos aquí en The Little Sweet Café en Downtown Brooklyn. Mi nombre es Eduardo Rivera y estamos aquí haciendo algo diferente para esta comunidad de Downtown Brooklyn donde nosotros nos especializamos en lo que son la crepa francesa. En otras palabras dicen crepa francesa, son como panqué americano, pero en Francia lo hacen estilo en una tortilla, como si fuera una tortilla mexicana. Y hoy en día nosotros estamos haciendo lo que es una crepa francesa dulce que consiste con fam gruesa, trae lo que se llama la salsa de Nutella de chocolate, trae el siro de chocolate y nosotros vamos a hacer esa especialidad para que ustedes vean que hay cosas diferentes que debemos de tratar para poder entonces salir a probar cosas diferentes de diferentes culturas. Entonces vamos a entrar en el principio con lo que se llama la crepa francesa dulce. Nosotros tengamos lo que se llama el batter, hagamos y lo pongamos en este plato, que este plato está caliente, está a 350 grados Fahrenheit ahora mismo. Y por la razón que está así es para que se caliente rápido cuando uno lo pone a través de uno abrir la crepa. Le vamos a ir enseñando en este momento. Pongamos nuestro batter, tengamos un palito que se usa para uno poder abrirla. Y este palito lo que hace es que tú la abras la crepa. La crepa se va abriendo hasta que uno haga como el plato entero. Cuando el plato está hecho, al estar tan caliente se quema de inmediato por debajo. Su al que estar atento para poder voltearla del otro lado de inmediato. Cuando uno la voltea, ya está cocinado de este lado, hay que estar bien caliente. En este momento nosotros cogemos lo que se llama la espátula para ponerle la Nutella. Lo doblamos. Lo pongamos en esta forma doblada para poder ponerle la Nutella dentro. Le pongamos la Nutella todo alrededor de la crepa para que todo sea comible, que no quede nada, que tenga todo sabor. Luego de poner toda la crepa junta, con esto de la Nutella, usa lo que se llama la Raspberry, la pan gruesa. Lo dobla en forma de triángulo. Lo ponen en su plato. Lo ponen en su plato. Lo ponen en su plato. Luego usamos la decoración. Cogemos lo que es Whipped Cream. Se lo pongamos en el mismo medio. Cogemos la salsa de chocolate. Y le damos una decoración. Luego cogemos la azúcar en polvo. Se la pongamos por encima. Para darle color, para darle algo diferente, como si fuera nieve. Dejamos una Raspberry y la pongamos en el mismo medio. Cogemos un poco de Sprinkles. Y aquí está la crema francesa de pan gruesa con Nutella. Les invito a que vengan a tratarla. Gracias. Gracias.